Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno. La estampa que tenemos hoy en San Isidro de gente con ganas de aprender y con mucha energía, porque los niños sobre todo traen energía. Traen muchas ganas, mucha energía, los profes también ayudan porque les motivan y estas escuelas de invierno de la Diputación de León, que acerca a los colegios a la nieve, es una estupenda iniciativa para traer a la nieve a los niños, a gente que a lo mejor todavía no se ha puesto unos esquís. Y oye, quién sabe, le mete el gusanillo, ¿no? Eso es lo que nos gusta ver, venir a las estaciones y ver gente, ver niños, ver ganas de aprender y sobre todo nosotros lo disfrutamos un montón. Disfrutamos porque estamos aquí al aire libre, en plena naturaleza y también nos animamos a vosotros a subir, que todavía queda más de un mes de temporada. Pues nada, arrancamos con el programa. Pues en la sección de material de hoy nos hemos venido aquí fuera y hemos preparado una selección de botas. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del cuidado de las botas de esquí. Hemos hablado, hemos visto algunos programas, hemos hablado de los esquís, de las suelas, de los cantos, también de snowboard, de diferentes tipos de material, como pudo ser el de telemark. Hoy vamos a hablar de una parte importantísima, que es la de las botas, porque al final la bota es el primer elemento que está en contacto con los esquís desde nuestro cuerpo. Tenemos que tener los pies bien fijados, nos tiene que quedar como un guante, pero también es muy importante hablar de su mantenimiento, porque es un elemento que un poco siempre hay veces que dejamos de lado, que olvidamos, siempre nos centramos en enterar esquís, en afiliar cantos y nos olvidamos de las botas. Pero es también un material que conviene cuidar y mantener. También quería preguntarte, en el tema de esquís hablábamos mucho de la diferencia del tipo de esquí en función de tu nivel. ¿En el caso de las botas también funciona igual? Las botas funcionan también igual en el sentido de su nivel de dureza o de flexión. En este caso tenemos estas botas, que son las que yo llevo, tienen un índice de flexión de 140. Es una bota adecuada para niveles altos, porque estás trabajando, estás esquiando a mucha más velocidad, hay muchas más fuerzas, muchas más presiones. Las botas de niveles más de iniciación, tienes unos índices de dureza de flexión más blandos, de 60, 50, 70, dependiendo también si es niños. Entonces, en ese sentido también cambian en cuanto a comodidad, son más flexibles o se calzan mejor. Hay diferentes tipos de bota en cuanto a niveles también. Y bota de niño también diferente, ¿no? Bota de niño igual, eso es, exactamente. Entonces, en este caso decimos, bueno, pues son unas botas que están compuestas de las cuatro grapas, ¿vale? Y también, pues el velcro strap, que es una, digamos, una grapa más, un componente más para ajustar la bota. Pero de lo que os quería hablar hoy un poquito es de este tema de cuidado, de mantenimiento. Porque es bueno, cuando dejamos de esquiar, siempre guardar la bota cerrada. Cerrada más o menos al mínimo, para evitar que la carcasa se pueda deformar al estar la bota guardada durante mucho tiempo. Entonces, siempre conviene que cuando dejamos de esquiar, dejamos la bota guardada. Pero también es importante dejar la bota secada. En los botines, en este caso vemos esta bota en la que le hemos sacado el botín, está compuesta carcasa y botín. Es conveniente dejar secar el botín cuando dejamos de esquiar, para evitar que queden humedades, que queden olores. Entonces, también vamos a prolongar la vida útil y vamos a evitar, pues esos olores un poco no deseados, ¿no? Nosotros, cuando hemos ido a alquileres, por ejemplo, veíamos que este tipo de botas los colocaban como unos secadores. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros en casa de manera un poco más casera? Bueno, pues un poco más casera, sobre todo, tenemos unos accesorios que son los secabotas. Pueden ser bien de aire o bien de calor, que conviene cuando terminamos de esquiar, pues dejarlos funcionando dentro de la bota hasta el día siguiente para que nos la seque. Si no tenemos esas secabotas, podemos sacar el botín, dejarlo secar al aire y, bueno, pues podríamos tener también un poquito con papeles de periódico, se pueden utilizar para que absorban la humedad, ¿no? ¿Algún consejo más referente al mantenimiento de las botas? Mantenimiento sobre todo eso, dejarla cerrada, que no se deforme la carcasa, secar la bota cuando terminamos de esquiar, para que no coja esas humedades y, en la medida de lo posible, también existen ahora unos accesorios para las suelas, que son como de goma, que sirven para cuando caminas por el parking, a lo mejor, pues no tener tampoco la bota directamente en contacto con el suelo, con el pavimento, para que no se gaste. Entonces, hay unos accesorios que se pueden ajustar a las botas para esos trayectos de caminar entre el coche y las pistas, pues bueno, que no se desgaste demasiado la suela. Pues ya saben, una recomendación más a la hora de cuidar el material, que es muy importante. Bueno, David, pues comenzamos esta tercera y última prueba de conducción, en este caso con nuestros compañeros de Skoda. Vamos con este Skoda Karok, vamos a darnos una vuelta por aquí por la estación, hoy con poquita nieve, porque ya sabemos que estamos en una temporada rara con altibajos, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona por estas carreteras sinuosas de montaña y a ver qué... Arrancamos y nos cuenta sensaciones. Estamos con un Karok, como decimos, de gasolina, 150 caballos, manual en este caso, y bueno, pues como nos contaban nuestros amigos de Telenauto, es un coche con muchísima versatilidad, ¿no? Decían que es un coche muy adecuado para andar con él por ciudad, pero que se comporta muy bien también por carreteras de montaña y es un coche alto, tipo SUV, que nos permite también con las condiciones de nieve, de invierno, pues poder, digamos, salir también en esas carreteras nevadas y salir airosos, ¿no? Se agarra bastante bien a las curvas, tenemos tracción 4 también en este coche, bueno, es un coche muy personalizable. Sí, en este modelo en concreto es una tracción a delantera, pero también tenemos el Karok con 4 ruedas. Todos los Karok 4 vienen automáticos, ¿eh? La configuración manual nada más es para tracción delantera, pero todos los Skoda Karok de 4 son modo automático. Y luego, bueno, pues en este caso también tenemos diferentes modos de conducción. Tenemos el modo de conducción Sport, el modo de conducción Eco, en el de la tracción a las 4 ruedas y automático, tenemos también los modos de conducción con asistencia en descenso, que nos ayudan también, pues en carreteras de montaña con nieve, a retener ese freno motor y esas configuraciones más de montaña. Ahora que estamos llegando a la zona alta de San Isidro, ¿qué te parece si hacemos algo que no hemos hecho con los otros vehículos, que es aparcar? ¿Vamos a hacer como aparca? Porque nos han comentado que además este vehículo tiene unos sensores muy interesantes, tanto delante como atrás. Cámara trasera también. Bien equipados y con sensores traseros y delanteros de aparcamiento, asistencia al aparcamiento y también con cámara de visión. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una prueba aquí en el parking de Cebolledo de aparcamiento a ver qué tal nos va indicando. Pues ya hemos encontrado un lugar donde aparcar, así que vamos a hacer esta prueba de aparcamiento a ver qué tal se comporta el vehículo en este caso. Bueno, pues desde la cámara de visión trasera estamos viendo perfectamente todo lo que tendríamos en la parte posterior del coche y ahora a medida que nos vamos a ir acercando a un tope, a un muro que tenemos ahí detrás, pues vamos a ver cómo también los sensores de aparcamiento nos van indicando por pitidos. Ahí los tenemos. Eso es. Cómo nos vamos acercando. Lo vemos que tiene sensores adelante y atrás. También tenía asistente al desaparcamiento, ¿verdad? Sí, también tiene un pequeño asistente. Además, el vehículo queda así como en un modo de reposo y ahora, por ejemplo, cuando metiésemos la primera marcha volverá a hacer el arranque, ¿vale? Eso es. Para, digamos, ese modo de ahorro, de consumo. Y bueno, pues nada, vamos saliendo ya. Quiero comentar en el desaparcamiento, por ejemplo, cuando tú estás saliendo de donde estás aparcado, digamos, y no ves muchas veces el coche, que igual te sale un coche y no lo estás viendo, este coche te avisa, te pita, y en el caso de que tú no frenes y siga viendo que ese vehículo viene hacia ti, el coche directamente para. Para, sí. Tienes esos modos automáticos y, bueno, de aviso y de ayuda y de asistencia a la hora de, bueno, pues es lo que dices, ¿no? Salir de un apartamiento con más vehículos que podemos encontrarnos en las situaciones. Pues voy a preguntarte sensaciones finales. En este en concreto, ya te digo, un coche muy versátil, tamaño más reducido el Karoq de los que hemos probado, pero que se comportan muy bien también, pese a ser un tracción delantera, no ser un 4, pero, bueno, con un gran comportamiento. Y al ser un vehículo alto, que tampoco nos da la sensación esa de que se nos bambolee mucho en las curvas, ¿eh? O sea que la verdad es que un vehículo tanto para ciudad como para subir a la nieve, que yo diría ideal, ¿eh? Versátil 100%. Sí, sí, perfecto. Pues terminamos esta prueba de conducción, terminamos lo que viene siendo estas pruebas de este Skoda. Así que, bueno, yo creo que en general toda nuestra experiencia Telenauto. La experiencia Telenauto como el hashtag, maravillosa y fantástica, recomendable. Y ya no solo en estos coches, digamos, sub muy adecuados para venir a la nieve, sino, bueno, pues pasarnos a ver toda esa exposición de vehículos que tienen, porque tienen bastantes gamas y categorías para todos los nacistemas. Y se ve en Telenauto tanto en León como en Ponferrada. Pues estoy con Vicky hoy. Vicky te encontró en un sitio distinto al que te encontré el otro día. ¿Cómo te veo aquí en San Isidro? Pues mira, hoy estamos aquí en San Isidro porque este grupo que tenemos aquí detrás, que espero que salude, ¿vale? Pues este grupo viene desde Coruña a la estación de San Isidro, a Esquiar. Así que esta semana nos toca aquí Semana Blanca. ¿Y cómo lo organizáis con ellos? ¿Desde Coruña aquí a León? ¿Y cuánto tiempo están, por ejemplo? Pues mira, salimos, este grupo salió lunes en autobús, salimos los monitores con ellos en el autobús y vamos a estar todas las semanas hasta el viernes. Y el viernes ya, otra vez de vuelta al punto de encuentro, de partida, vaya. Y aquí, por lo que veo, estáis por las mañanas con las clases, como, bueno, clases de esquí normal, como hacéis en Itáriego, ¿verdad? Y luego, ¿por las tardes qué les hacéis? Pues por las tardes, todas las actividades que ellos nos dejen. Que parece que ya poco a poco van entrando, al principio eran un poco reacios porque yo creo que se ven mayores diciendo pero, ¿cómo que vamos a empezar a jugar ahora? Pero bueno, que bien, pues les hacemos desde gincanas, juegos, algún paseo, trineos y sartenes cuando tenemos nieve en la parte de abajo. Y nada, hoy nos toca, por ejemplo, ir a Puebla de Lillo donde a ver si les hacemos una pequeña gincana y les damos tiempo libre para que ellos vayan a hacer alguna compra y tomen algo. ¿Y en qué edad, si más o menos comprendéis estas semanas? Pues, por ejemplo, ellos son algo mayores, son de tercero de ESO, pero desde, perdón, cuarto, cuarto de ESO, sí, perdón, pero desde primaria, que es lo más normal que vengan a esquiar, hasta la ESO y bachiller. Con Ayuco, como siempre os comentamos, que en vuestra página web también los coles pueden ponerse en contacto con vosotros para hacer actividades, ¿no? Sí, los centros educativos suelen contactar con nosotros y luego también asociaciones, AMPAs, otros clubes deportivos, asociaciones... Pues ya ven que no es solo esquiar, que tenemos a los chicos entretenidos toda la semana, aquí, tanto en Leitariegos como en San Isidro, con actividades diferentes y además aprendiendo a esquiar, que es de lo que se trata, ¿no? Pues sí. Bueno, chicos, aprovecho que os tengo todos por aquí, vamos a mandar un saludo al cole, ¿vale? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se llama el cole? Grande Obratocha. Vale, pues a la de tres decimos un saludo para... Y decimos el nombre del cole, ¿vale? Venga, todos juntos. Uno, dos y tres. ¡Un saludo para la grande Obratocha! ¡Chau! Pues hoy en una subida con... Estamos con mi amigo Luis Quirós. Luis, buenos días. Buenos días, buenos días. Luis, he querido subir con él hoy porque es un esquiador completísimo. Él es técnico también, es técnico deportivo, es corredor, pero Luis tiene 71 años. Y Luis, cuéntanos un poco, porque desde tu perspectiva de con tu edad, ¿cómo vives la nieve a tu edad? Porque también eres corredor. Sí, bueno, a partir de este año creo que ya voy a dejar un poco la competición porque ya en casa ya me dicen que ya soy muy mayor. Pero de todas maneras yo soy una persona que vivo la nieve intensamente y a pesar de los años continúo yendo siempre las veces que puedo esquiar. Indudablemente hay una cosa muy importante. Yo toda mi vida hemos esquiado aquí en San Isidro, pero desde que me jubilé hace siete años y pico, pues es la primera vez que vengo aquí a San Isidro porque nosotros nos desplazamos y nos empezamos a vivir en el Valle de Arán. Completamente en Viella. Eso te iba a preguntar. Tú te jubilaste y dijiste, bueno, pues ahora es momento de disfrutar también. Claro. Y te desplazas allí. ¿Cómo planificas tú la temporada? ¿Cuándo llega, pues no sé, el mes de noviembre, por ejemplo, octubre? Sí, bueno, normalmente a mí me gusta mucho hacer bicicleta de carretera. Entonces, aparte de eso, tengo una bicicleta de spinning en casa y después en el Valle de Arán, cuando vamos a ir a primeros de noviembre, tiene un palacio de hielo que aparte de practicar hockey hielo, que me gusta mucho también, voy a entrenar. Entonces, indudablemente tienes que poner las piernas un poco fuertes y más hasta edad. ¿Aprovechas esa pretemporada para ponerte a punto para la temporada de hielo? Claro, claro, claro. Y después ya allí en el Valle de Arán esquías en Baqueira. En el Valle de Arán esquío en Baqueira. Normalmente esquío de lunes a viernes con mi mujer. Y los sábados y los domingos vamos al Estadion de Beret a pasar unos palitos con gente maja y compañeros del club Copos. Con el Copos, con Enrique, además, que le mandamos un saludo también a todos los amigos del Valle. Y bueno, decíamos, 71 años, planificas la temporada. ¿Cuántos días puedes sacar de esquí a lo largo de toda la temporada? Este año, la verdad, que han sido pocos. Pero normalmente esquío entre unos 95 y 100 días al año. 95 y 100 días al año, que ya está bien. Sí, si no está muy malo, muy malo, nos cogemos el coche de Viella y nos subimos arriba al aparcamiento, que tenemos una plaza en el aparcamiento subterráneo, de ahí de Baqueira, en 1500. Y entonces ahí nos ponemos las botas y subimos para arriba porque esto es una enfermedad como otra en Baqueira. Desde tu perspectiva, Luis, una estación como Baqueira, joya de la corona en nuestro país, o una de las joyas de nuestra corona con San Isidro, una estación pequeñita, tenemos mucho que aprender, pero también tenemos un recurso bastante bueno aquí de nieve y, como siempre decimos, un lujo, ¿verdad? Yo siempre he considerado que la forma y manera de que inhibe en San Isidro siempre ha sido lo mejor de la zona cantábrica, eso está demostrado. Pero indudablemente eso, los pocos recursos que tiene la estación los aprovechan bastante bien. Y entonces, bueno, hay una cosa que está muy importante para mí, es que yo hace 40 años que escribo aquí en San Isidro y lo que antes había y lo que hacen ahora no tiene nada que ver. Pues, Luis, nada, por aquí nos veremos el año que viene, Luis. Gracias, David. Un saludo, amigo. Concurso Días de Nieve. Hazte una foto con nuestro fotocall en las estaciones de San Isidro o Leitariegos. Sigue en Instagram a arroba díasdenieve y arroba catuinapel. Sube tu foto a tu cuenta de Instagram con el hashtag concurso díasdenieve y menciona a díasdenieve y catuinapel. Podrás ganar un Apple Watch a final de temporada. Bueno, David, nos hemos metido aquí en la zona central de pista prácticamente porque queremos hablar de la normativa FIS. Antes de nada, ¿qué es la normativa FIS? Bueno, la FIS es la Federación Internacional de Esquí y Snowboard y, bueno, pues como organismo, digamos que lleva ya desde hace muchísimos años que ha sacado una normativa un poco de comportamiento en las estaciones para esquiadores y snowboarders. Entonces, bueno, son diez apartados, diez normas que todos un poquito tenemos que cumplir a la hora de estar en las pistas esquiando o haciendo snowboard. Bueno, yo estoy con el teléfono porque las tengo aquí porque no la sabemos de memoria, pero no queríamos tampoco fallar y deciros alguna que no es. Entonces, si quieres, yo te voy diciendo un poquito cada una y las comentamos. La primera que tengo aquí es respeto por los otros, por el resto de usuarios, prácticamente. Sí, se trata un poco de eso, ¿no? De estar en una estación, estás en un medio, en unas pistas en las que compartes con el resto de esquiadores, de snowboarders y, bueno, pues siempre tienes que intentar tener ese respeto hacia el resto de las personas. Esa es la más básica porque al final tienes que evitar, pues eso, cuando hay algún problema, algún accidente, pues tener un comportamiento adecuado con el resto de los usuarios. La segunda sería control de la velocidad y el comportamiento. Sí, todos somos conscientes de nuestro nivel de esquí y por ello tenemos que adaptar también nuestro nivel y nuestra velocidad a las pistas en las que estamos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una baliza azul, pues sabemos que las pistas azules son unas pistas de nivel intermedio en las que tenemos que tener también precaución y adaptar nuestro nivel, nuestra velocidad a este tipo de pistas. Aprovechando esta normativa y que tenemos aquí la azul, ¿qué tipo de niveles de pistas tenemos, por ejemplo, en esta estación de San Isidro? Tenemos cuatro niveles bien diferenciados, que son las más fáciles, las de color verde, después es un par de niveles de iniciación, de debutantes, después están las niveles intermedios, que son las azules, luego pasaremos a pistas rojas, están las balizas rojas para niveles más avanzados y las últimas, las más difíciles, digamos, para niveles de expertos, las pistas negras. Todas ellas tienen esta parte de arriba naranja, que para los días de niebla nos viene muy bien para orientarnos por dónde estamos. Es simplemente fijarse en el color de la baliza por la que nos movemos para saber en qué tipo de pista estamos, ¿verdad? Exacto. Te paso con la tercera, elección de la ruta. No te me escurras para atrás. Sí, al final siempre tenemos, tanto haciendo esquí como snowboard, vamos viendo qué trayectoria vamos siguiendo y siempre tenemos que anticipar también la trayectoria que llevarán los que tenemos por delante para evitar choques o accidentes. Eso es, siempre el nivel de los demás hay que tenerlo en cuenta también. Adelantamientos, también nos metemos ahí en tema que hay que tener en cuenta. Lo mismo, se relaciona con la anterior, previendo qué ruta va a llevar el esquiador, el snowboard que vayamos a rebasar, podremos adelantarlo por su izquierda, por su derecha y siempre intentar dejar ese espacio para no tener un choque o un accidente. Siguiente, entrar en la pista, comenzar a deslizar y girar hacia arriba. Explícanos esta norma porque está complicada. Sí, por ejemplo, aquí mismo lo vemos, en esta pista en la que estamos por detrás, digamos que se cruza con otra pista que viene. Bueno, pues a la hora de hacer esa entrada, cuando hay pistas que se cruzan, siempre debemos de adecuar también nuestra velocidad, mirar bien a los lados antes de hacer la entrada, no entrar sin mirar porque podemos tener un choque con otros esquiadores, otros snowboards. Entonces, bueno, pues la entrada y la salida de las pistas siempre con ojo, mirando bien lo que nos puede venir por encima nuestro. No sé si hay algún tipo de preferencia, digamos, en el tema de pistas. Sí, siempre tiene preferencia el esquiador y el snowboarder que va por debajo. Entonces, además de tener que estar pendientes de qué trayectoria van a hacer en sus curvas, en sus virajes, tenemos que tener siempre claro que la preferencia es suya. Respetando eso, pues es bien sencillo hacer los adelantamientos. Pero también imagino que por tema visual, porque el que va por debajo, a ti que estás por encima, digamos, no te ve tan claramente como tú que vas por arriba. Muy bien, seguimos. Parar en la pista. Las paradas en la pista. Siempre tenemos que evitar parar en zonas con poca visibilidad, detrás de un cambio de rasante. Lógicamente, si paramos en un cambio de rasante, los que vengan esquiando por arriba no nos van a ver. Entonces, siempre tenemos que evitar parar en cambios de rasante y siempre parar en los laterales, nunca parar en el medio de la pista. Las paradas siempre tenemos que hacerlas en un lateral para dejar paso, lógicamente, a los que están esquiando, haciendo snowboard. Pues seguimos subir y bajar a pie. Sí, lo mismo. Las subidas y las bajadas a pie, en caso de que sean necesarios, porque tengamos que hacer una ayuda, una asistencia, o porque a lo mejor el nivel de la pista no somos capaces de hacerlo con los esquís, siempre tendremos que hacerlo también por un lateral de la pista. Ponernos un lateral en la línea de las balizas y hacer esa trayectoria de subida o de bajada. Por eso nosotros lo tenemos bien en cuenta, que nosotros no venimos a pie, como quien dice, entonces tenemos que también intentar no estorbar a la gente que está disfrutando de la nieve. Exacto. Pues seguimos respecto del balizaje y la señalización. Lo que comentábamos con respecto a... Un poco esta enlazada y un poco lo que comentábamos antes también, ¿no? Respetar, adecuar nuestra velocidad, nuestro nivel, al tipo de pista en el que estemos. No podemos hacer un cruce en el que atravesamos una zona de debutantes a una velocidad excesiva, porque, bueno, la gente que está allí aprendiendo, pues también se asusta, ¿no? Si pasas demasiado cerca de ellos, bueno, pues respetar una norma básica, que es adecuar nuestra velocidad, nuestro nivel a esas pistas. No saltar de una pista verde, digamos, a una pista roja directamente, sino pasar un poco por todo. Sí, y luego también eso se relaciona con lo que estás diciendo, ¿no? La gente a lo mejor en una pista verde se encuentra cómoda y de repente dice, venga, pues vámonos a bajar Cebolledo, en el caso de San Isidro. Y se encuentra con que está en medio de una pista de mucha dificultad. Entonces, también ser conscientes de nuestro nivel y no aventurarnos en pistas que aunque nos parezca que las podemos bajar, luego podemos encontrarnos con problemas. Porque una pista que con una nieve polvo nos puede parecer fácil, con la misma pista, con nieve dura, por ejemplo, se puede volver dificilísima, ¿no? Ser cauto, sobre todo. Exacto. Pues yo creo que ya nos quedan dos, en este caso, prestación de ayuda. Sí, bueno, la obligatoriedad de prestar socorro es obligación en cualquier accidente, ¿no? Pero también en las pistas. Si tenemos un accidente o si contemplamos un accidente, siempre tendremos que intentar prestar ayuda. O sea, señalizar ese accidentado y ponerse rápidamente en contacto con los servicios de rescate de la estación que serán los que acudan para llevar esa primera asistencia al accidentado. Además, lo hemos visto en el programa de primera mano. Terminamos con la última de estas normas FIS, en este caso, identificación. Exacto, identificación. Ya si eres tú el que te has visto involucrado en ese accidente o es otra persona que puede haber tenido un accidente, siempre es bueno que nos demos nuestros datos y debemos hacerlo para saber quiénes hemos estado involucrados o quiénes hemos observado ese accidente. En caso de que vaya más, haya que llevarlo a niveles superiores, todos seamos conscientes de quiénes somos y cómo hemos presenciado ese accidente. Bueno, pues este es un pequeño resumen de estas 10 normas FIS que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de venir a las estaciones. Bueno, amigos, pues parece que la temporada ha llegado a su fin. Estábamos pensando que quizás la nieve era la que nos iba a obligar a apurar ese cierre de la temporada. Estábamos diciendo que este año se había trabajado mucho la nieve en San Isidro, se estaba cuidando mucho, moviendo mucho para poder ir prolongando esas pequeñas nevadas que iban haciendo esas aportaciones poco a poco de nieve y que iban manteniendo, iban consiguiendo que todo pareciese que íbamos a llegar al final de la temporada. Al final ha sido una causa de fuerza mayor. Todos sabemos la enfermedad, la pandemia del COVID-19 ha obligado a tomar la decisión del cierre de las estaciones, de la estación. El Itariegos estaba ya cerrada por falta de nieve, pero San Isidro seguía funcionando. Os vamos a seguir hablando de nieve. En estos programas que nos quedan vamos a intentar ofreceros contenidos interesantes y agradeceros también vuestra confianza en el programa. Sabemos que ha habido cositas que mejorar. Sabemos también que lo que demandáis nos lo habéis estado contando por redes sociales, nos habéis estado diciendo cosas que os gustaría que os enseñásemos. Algunas lo hemos intentado y en otras nos están quedando ahí en el tintero de cara a la próxima temporada, la temporada 2 de Días de Nieve, que esperamos pueda llegar a partir del mes de diciembre. Así que nada, seguimos en San Isidro, nos despedimos de la temporada en la estación, pero fijaros todavía la cantidad de montaña que nos queda y que nos ofrece cosas interesantes de las cuales os vamos a hablar también. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve.